Zapotlanejo sobresale por ser un municipio líder en la industria del vestir. Cuenta con más de 2.000 tiendas de ropa y más de 250 fábricas de prendas de vestir, de las cuales 95% son micro, 3% pequeña y 2% mediana empresa. El sector textil representa el 52% de la actividad económica del municipio de la región centro de Jalisco. Zapotlanejo, también conocido como la cuna del vestir, fabrica prendas que se distribuyen en grandes almacenes o tiendas departamentales de muy alto prestigio. Se estima que la manufactura mensual asciende a más de 300.000 piezas. Con información de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.